...el Monterrey y por derecha... ¡Ah, caray! Doctor... Carla Luis, discúlpame, pero ya se van a la cha... ¡Oh! Ya se van a la princesa... Vienen para acá, creo... ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Muy buenas noches... Exactamente, ahí ando... No, no, Dios de la vida... Dios mío... Bueno, la cosa ya venía... Ya venía...